Vamos a darle la bienvenida a un gran doctor, para mí muy corrido, hace muchísimos años que lo conozco y realmente es una mente privilegiada, tiene una gran información y sobre todo de algo que nos interesa mucho a las mujeres, que es el anti-aging, el sentirnos bien, el sentirnos más joven, retardar un poco pues todas esas cosas que son inevitables en la vida, igual porque se marchitan las flores, pues claro que sí que es en la vida, es así, es una cadena y es como funciona, pero sí que hay métodos y los estudiosos en el campo de la medicina no lo hacen muy fácil, como es el doctor John Garán, bienvenido doctor a nuestro estudio de Sintonía San Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, ya sabes que yo me cuido mucho y bueno, y actualmente pues estamos trabajando con nuevos proyectos en medicina natural y con nuevas cosas para el tema de aumentar la calidad de vida Lleva muchos años en la Costa del Sol y realmente con muy buenos tratamientos y tienes una gran fama sobre todo por esos tratamientos anti-aging que es como nosotros te conocimos, las primeras entrevistas que yo recuerdo y que realmente esto de limpiar la sangre como lo hacía yo, fíjate, tengo ese recuerdo de las primeras entrevistas que te hice en el estudio de M-25, yo no sé si te acordarás, pero realmente la gente encantada y se veían los resultados, ¿no? O sea que es un tratamiento que siguen haciéndose hoy por hoy o han avanzado en otros aspectos. Se siguen haciendo, se siguen haciendo, la medicina avanza muchísimo, lo sabes Elena, ya veo que tienes mejor memoria que yo y que el tiempo no pasa en balde y que tienes que saber que cada año hay el doble de conocimiento en medicina y la medicina, el médico tiene que estar muy formado para aprovechar todo ese conocimiento y saber que la vida al final son dos días y aquí la tenemos que aprovechar porque todos son maravillosos especialmente tú y entonces pues lo que hacemos es pues medicina integral que vemos pues lo mejor de cada tipo de medicina porque bueno yo estudié en la facultad de Málaga Medicina pero luego me he especializado en muchos países en medicina natural, en medicina de longevidad para mejorar la calidad de vida del paciente y mejorar también pues esos años de vida que es muy importante la longevidad es un tema más complicado pero se puede hacer mucha prevención de muchas enfermedades y hay que cuidar pero para cuidar hay que tener mucha información Elena. Claro que sí por supuesto que vaya a ser muchas veces peor remedio que la enfermedad porque sí que es verdad que lo que es la medicina tradicional los medicamentos que necesitan recetas también puede provocar pues efectos secundarios entonces es muy importante ponernos hoy día con la medicina natural como toda esta conferencia que hace muy recientemente el doctor John Garan dio en un hotel en Marbella y que bueno pues como muy interesante todas las cosas que se habló sobre todo cuando se hablaban de hormonas que realmente que si decimos hoy el sistema hormonal hoy es que tengo las hormonas revolucionadas es que no se queda hablamos mucho de hormonas pero no como tú nos informaste en ese congreso realmente interesante que espero que lo repita porque yo creo que después de lo que vamos a hablar aquí va a ver la gente que te va a llamar para preguntarte que cuando lo hace es muy interesante hoy el tema principal era la menopausia y bueno que como todo el mundo sabe pues el cese de la menstruación y que esto provoca pues muchos desequilibrios hormonales como depresiones falta de apetito sexual bueno y muchas otras cosas entonces doctor si hablamos de la menopausia podemos decir que realmente se puede retrasar estos efectos y sentirnos jóvenes más tiempo por más tiempo bueno el tiempo siempre pasa no y entonces bueno el cuerpo se va envejeciendo eso es inevitable la cuestión en este caso de lo que estamos hablando hoy que es el tema hormonal que es muy importante pues una buena historia médica del paciente y es muy importante hacer chequeos hormonales de diferentes hormonas del estrógeno la progesterona la testosterona la insulina el cortisol porque la mujer a partir de una edad pues tiene un cambio hormonal muy muy fuerte y eso necesita un estudio integral para evitar esa ansiedad esa depresión esa osteoporosis o esa patología cardiovascular los infartos o el cansancio o la desgana que al final va a ser el marido quien pague la factura entonces pues eso es muy importante la detección y eso nosotros hacemos muchos muchos test que son pues son estudios que se hacen en sangre y nos da una visión integral de lo que le falta a esa mujer a nivel hormonal y eso actualmente pues tenemos farmacias de formulación que nos pueden hacer cremas cremas hormonales si le falta progesterona si por ejemplo la mujer no tiene memoria porque tengo pacientes que no tienen memoria can tanta como antes y muchas veces detectamos falta de estrógenos de sobre todo de una molécula que es el estradiol que tiene más de 400 funciones en el cuerpo y muy importante o si la mujer ha tenido mucho estrés en su vida y tiene agotamiento adrenal que son las glándulas encima de los riñones y que luego a la hora de la menopausia tienen que estar bien para seguir produciendo hormonas y si no están bien la mujer va a peor y luego vienen todos los problemas de las separaciones y los divorcios entonces todo eso es importante tener un estudio del paciente y actualmente hay una cosa se llama terapia hormonal bioidéntica o natural que si a ti te falta por ejemplo progesterona por el estrés o por otra cosa yo te la puedo dar la misma que tú tienes la misma molécula en crema por ejemplo o vía oral que también la tienen en la farmacia vía oral y la tienen hace tiempo o en crema que me hacen a mejor en la farmacia de formulación con receta médica y eso equilibria equilibra ya los niveles que faltan lo de eso por ejemplo en este caso si hablamos de la progesterona que es la hormona del bienestar la más importante en la mujer y es la primera en bajar la primera a partir de los 25 años ya puede bajar la hormona progesterona y entonces la mujer puede tener mucho síndrome premenstrual o miomas o hipertensión o no duerme muchas mujeres no duermen y le doy progesterona vía oral que estimula los receptores gaba que son los receptores de relax en el cerebro y la mujer duerme maravillosamente que eso es muy importante y de una manera natural doctor yo hace ya muchísimos años cuando yo empezaba en la tela sería 20 años yo recuerdo que venía una doctora especializada en temas de la mujer y se le daban muchas pastillas de estrógeno para los problemas de sentirse mal los calores los sofocos con la menopausia pero luego sí que es verdad que salieron estos medicamentos que tenían efectos secundarios que muchos de ellos producían el cáncer de mama eso es correcto doctor o esto ya ha cambiado la fórmula de estos tratamientos para la mujer cuando trabajamos con terapia hormonal natural entonces es al contrario tenemos una protección del cáncer si lo hacemos bien una protección los estudios que salieron hace 20 años que utilizaban progesterona sintética sintética serán progestágenos eso sí que está relacionado con patología vascular con cáncer y con varias patologías que fueron lo que dieron la mala fama a toda la terapia hormonal y que hicieron que millones de mujeres en el planeta tuvieron que parar con el tratamiento y muchas se ponían fatal entonces porque están muy bien antes no lo pasa que claro cada mujer es diferente a nivel genético y entonces aún aún tomando productos sintéticos a unas mujeres pues no tienen problemas no entonces bueno primero los estrógenos no se no se deben tomar por boca porque va vía hepática y está relacionado con patología cardiovascular tiene se tienen que dar vía tópica los estrógenos y la progesterona muchas veces hablando de los sofocos en este caso se pueden controlar solamente con la progesterona natural vida idéntica solamente como esa y eso se muestra en la farmacia hoy en la farmacia en la farmacia en la farmacia tienen incluso progesterona aunque la dosis más pequeña ya es que cada persona es diferente elena totalmente entonces eso hay que medirlo y en la terapia hormonal natural medimos siempre todo todo las hormonas para nunca dar un exceso que entonces estarías en un territorio más peligroso sino que damos lo lo mínimo eficaz para que esa mujer esté bien se mejore de sus huesos de la osteoporosis mejores de la libido de la vida sexual mejores de la energía mejores de la depresión elena sabe que hay mucha gente deprimida sin sin razón y es y la vida son dos días no pues está deprimida 10 años sabes y muchas veces es un tema hormonal o un tema de neurotransmisores que ya hablaremos otro día entonces todo eso es muy importante saberlo y detectarlo yo puedo adivinar muchas cosas con la historia médica pero necesito también números analíticas para ver dónde está el problema porque las monas bajan con la edad bajan y la sensibilidad de los receptores también baja sabes todo lo que baja también un doctor tiene también que bien los alimentos que consumimos a diario lo que comemos va también base de las hormonas porque usted que ha viajado tanto doctor y por ejemplo las chinas es muy raro que escuchemos y yo tengo muchas amigas de oriente sí que allí no se da tantos casos como aquí de cáncer de mamá ellos dicen que porque toma mucha soja es correcto doctor bueno relativamente porque ellos toman también muchas algas algas con el sushi algas marinas y las algas tienen también mucho yodo y el yodo es un mineral muy importante que el cuerpo necesita mucho yo porque tenemos receptores de yodo en todo el cuerpo y entonces pues el yodo tiene propiedades anti cáncer y eso protege mucho de cáncer y también la soja tiene que ser natural porque si es transgénica o si es digamos de otro tipo más sintética con pesticida entonces pues es también peligroso y sabe elena estamos viviendo un mundo estrogénico con todo tiene molécula estrogénica que quiere decir que todo va a los receptores estrogénico y entonces por ejemplo los plásticos los maquillajes los productos cosméticos el alcohol el tabaco todos los pesticidas los productos químicos tienen efecto estrogénico en el cuerpo y hay muchos cánceres producidos por esa contaminación aunque pequeña todos los días pero al final de los años es muy grande la contaminación por estrógenos en el cuerpo por eso es muy importante tener una alimentación variada tener una alimentación lo más orgánica biológica natural posible es muy importante no comer demasiado dormir bien tu actividad física y estar feliz que y bueno habla ya ha mencionado usted los tratamientos faciales yo sé que usted ha creado su propia gama de productos estéticos y que con grandes resultados cuénteme este la belleza siempre es importante la belleza en la piel de la mujer hay tres vitaminas que son muy importantes siempre la vitamina c la vitamina a y la vitamina e la vitamina c en alta dosis al 20% pues es muy muy buena para proteger del colágeno para las líneas para también fortalecer el tono y en varias varios meses pues lo pasa que hoy en día la gente lo quiere todo rápido y entonces se mejora mucho la piel con la vitamina a y la e en crema se consigue un factor de protección solar e intracelular o sea que aunque te bañes en el mar o en la piscina sigues tu piel protegida que eso es muy importante pero por supuesto también la alimentación es muy importante tomar tu colágeno si te hace falta también te protege tu colágeno pero también como hablamos del tema hormonal si tú no tienes bastante especialmente en la mujer estrógenos que tienen más de 400 funciones en el cuerpo pues vas a tener muchas más arrugas vas a envejecer más rápidamente porque hay mucha contaminación también hoy en día o hay mucho estrés y hay gente que está muy estresada todo 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 el día y eso hace cortisol alto que rompe el colágeno y cada persona diferente genéticamente qué interesante es hablar con usted doctor yo nos ponemos ya en sus manos desde ya no tiene que venir más a menudo para informarnos de todas estas cosas nuevas y esta información que desconocemos es simplemente pues el doctor ha traído su propia botella de agua de cristal porque decía usted que era muy importante beber en envase de cristal no en plástico si es muy importante porque el plástico va al agua y estamos bebiendo agua con plástico hombre lo ideal sería agua de manantial que tiene más oxígeno porque está también se le va al oxígeno sabes pero bueno es más pero ahí ahora están saliendo mejor si están saliendo en españa varias aguas claro así decía yo no me sabe lo mismo este agua que he bebido en un vaso de plástico o beberla en un vaso de cristal es que tiene diferentes salios es obvio que sí doctor bueno ha sido muy interesante hablar con ustedes y que me gustaría que diera su página web para que las personas que quieran seguirlo ve los avances que tiene las conferencias que da estar al día con los profesionales como es usted que lo puedo seguir en la página si no ya más hemos abierto un canal de youtube también porque la gente ya no tiene tiempo para leer sabes estamos siempre en el ordenador si entonces tenemos el canal de youtube que es mi nombre en francés yo garante mendoza o sea yo j ea n garant como garantía sin la isla y mendoza como mendoza estupendo pues muchísimas gracias doctor por haber estado haber dedicado su tiempo tan valioso que yo sé que está muy ocupado dedicar estos momentos para informar a nuestra querida audiencia y le esperamos aquí cuando usted quiera está en su casa muchas gracias doctor gracias elena y siempre es bueno con pues siempre compartir la información siempre es bueno para la salud de toda la costa del sol por supuesto que sí bueno vamos a hacer una pausa nos vamos a publicidad enseguida estamos aquí